Bien amigos, ahora vamos a presentar una nueva franquicia en nuestro mercado. Paloma Noceda está trayendo Mathnasium, Perú, una franquicia americana que tiene el propósito de hacer fáciles las matemáticas para los alumnos en edad escolar. Vamos a conocer más al detalle de qué se trata esta innovación en nuestro mercado. Paloma, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches Bruno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Paloma. Cuéntame sobre Mathnasium, es una franquicia nueva en el mercado. Sí, bueno, Mathnasium es una franquicia americana donde la misión es enseñar las matemáticas de tal forma que tengan sentido para los niños. ¿Digamos a cualquier edad escolar? ¿Desde primer grado hasta quinto y media? Sí, desde primero de primaria hasta quinto de secundaria. Tiene más de 200 locaciones en Estados Unidos y hace 10 años ha empezado a expandir a nivel internacional. Ahora, el método de enseñanza para particularmente las matemáticas es fundamental. Uno puede ser intelectualmente superdotado, pero te tocó un mal profesor o te dieron un mal método y nunca entran a las matemáticas. ¿Cuál es la ventaja, si se quiere, cuáles son las bases o la propuesta de valor de esta franquicia? Bueno, todos los instructores de Mathnasium están capacitados para entender el mundo como lo conciben los niños y con el conocimiento de un adulto poder ayudarlos a interpretar y encontrar las soluciones en matemáticas. ¿Es un aporte medio lúdico, digamos, el niño siente que está jugando mientras aprende? ¿Cuál es el secreto de la propuesta? Sí, bueno, combinamos la enseñanza con métodos visuales, con métodos tactiles, con la parte escrita, la parte oral. Trabajamos mucho lo que es la habilidad mental, el cálculo mental. Claro, ejercitan el cálculo mental. Sí, nos adecuamos a cada forma de aprender de los niños. Si es que algunos son más visuales o necesitan tocar las cosas para poder visualizar las matemáticas, tratamos de adaptarnos a ellos. Interesante. Una franquicia en realidad diferente a lo que acostumbras tú. Digamos, normalmente no son ese tipo de franquicias las que vienen en Perú. ¿Cómo así te interesó el tema? ¿Cómo así decidiste además traerla? Sí, bueno, desde que tuve a mi hija hace cuatro años y medio más o menos, estuve interesada en investigar un poco más sobre cómo estimular a los niños. Y así fue como encontré esta franquicia. Me encantó la forma en la que enseñan. La pude ver cómo se aplicaba el método en ciudades grandes. Y bueno, dije, ¿por qué no traerlo al Perú? Claro, una oportunidad. No hay nada que ha aparecido. Una gran oportunidad. Y cuéntame cómo vas a comercializar esto. Para empezar, ¿tienes un local o los profesores van donde los alumnos? ¿O es un método que se les vende al colegio? Cuéntame un poquito sobre la comercialización. Sí. Bueno, estamos ubicados en el centro comercial Caminos del Inca, en Chacarilla. Ok. El concepto es que los niños vienen de dos a tres veces por semana. Ya. Entonces, las mamás los dejan una hora, hora y media, mientras se van a hacer el mercado, mientras se van al gimnasio, ¿no? Y luego vienen y recogen a sus hijos. O a comprar, pues, ¿no? Claro, o a comprar. Las mamás normalmente compran, pues, las mujeres, ¿no? Sí. En un centro comercial, el centro comercial te está pagando, seguro, para tener la franquicia ahí. Sí. Bueno, ese es el concepto, ¿no? Tenerlo en lugares accesibles para las mamás, para que puedan llevar a los chicos. Ya. Y, digamos, la mamá deja al hijo en un horario vespertino. Me imagino que es en la tarde, en algún momento, entre las, no sé, cuatro y siete de la noche. ¿Cuál es el horario de...? Sí. Es después del colegio. Porque Magnazium es un apoyo escolar, ¿no? Es un programa de apoyo escolar. En las mañanas preparas, digamos, me imagino. Es otro tipo de trabajo. Bueno, en el verano sí estamos full en las mañanas, ¿no? Porque los chicos necesitan vacaciones útiles. Y ya para cuando empiece el calendario escolar nos vamos hacia la tarde. Tú, manejando esta franquicia, digamos, ¿qué resultados te ofrece la franquicia? Cuando tú vas y averiguas por el negocio, los dueños de la franquicia en Estados Unidos, ¿qué cosa te dicen? Mira, los alumnos aquí van a tener un rendimiento que mejora, pues, en 20, 25% el promedio de los que no lo tienen. Pues también un poquito sobre la evidencia, digamos, de qué método funciona. Claro. Lo primero que hacemos es tomar un diagnóstico a los chicos, ¿no? Para ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades en áreas de matemáticas. Ya sea la habilidad numérica, la solución de problemas, la habilidad en geometría, el sentido sobre fracciones y, bueno, otros temas relacionados a las matemáticas. Después de hacer este diagnóstico, hacemos un programa de trabajo personalizado para poder apoyar en todas las debilidades que hemos encontrado con los chicos. Ok. Entonces, lo primero que hacemos es trabajar las bases y una vez que tenemos estas bases bien fortalecidas, avanzamos con temas superiores. Entonces, los resultados se observan desde el primer mes que están con nosotros. Al toque. Sí. Ahora, muchos papás podrían preguntarse cómo conversa este apoyo con la currícula del colegio. Toda vez que, digamos, me imagino que el alumno podrá eventualmente avanzar más rápido en las clases de apoyo que en el mismo colegio. ¿Hay sintonía entre esas dos cosas? ¿Hacen las tareas, digamos, con los alumnos? ¿Hay ayudan a hacer las tareas? ¿O es un tema totalmente desconectado y van en paralelo, digamos, con dos cuerdas paralelas? No, es totalmente compatible. 40 minutos de la clase la usamos en reforzar todas estas bases en base a lo que se encontró en el diagnóstico. Y los últimos 20 minutos de clase los usamos para apoyar a los chicos con las tareas del colegio o con la preparación de exámenes que tengan en el colegio. Entendería, Paloma, que esto no es solamente para el alumno que le está yendo mal en matemáticas, sino es para, literalmente, cualquier alumno. Claro. Esto apoya tanto a un chico que está debajo del nivel según su edad y el grado, y a un chico que está al nivel o sobre el nivel le da una experiencia con mayor reto. Ahora, el momento para entrar, ¿tiene que ser antes, después de la libreta, digamos, en cualquier momento del año, o hay cursos que se abren y, digamos, que tienen cierta duración y hasta que no se abra otro no puedes entrar? Cuéntame un poco el timing de entrar. Bueno, como el plan de trabajo es totalmente personalizado, los chicos pueden entrar en cualquier momento, ¿no? Lo ideal es que entren, inclusive antes de que empiecen el colegio, para que ya entren con cierto entrenamiento a las clases y no se encuentren con dificultades durante el año. Bueno, pero en cualquier momento en el que ingresen es bueno, ¿no? Más o menos toma unos seis meses a que un niño desarrolle un sentido numérico real. Potente. Potente. Porque es un trabajo consistente. Claro, no es de la noche o de la mañana, por supuesto. Sí. Ahora, ¿dos o tres veces son los días? ¿Qué clase me dices? Hay, lo mínimo es dos veces por semana. Claro, porque una vez por semana pues no haces nada tampoco, ¿no? Claro, no haces mucho. En una hora, digamos, y media, ¿no? ¿Qué tanto podrás hacer? ¿Es una hora y media o es una hora nomás? Es una hora, ¿no? Porque es lo que los alumnos rinden también. Se aburren, después se desenfocan, ¿no? Claro, sí. Entonces, lo mínimo recomendable son dos a tres veces por semana. ¿Qué capacidad de atención tienes? ¿Cuántos alumnos puedes tener? Por hora podemos tener hasta 20 alumnos. ¿Hasta 20? Sí. ¿En este primer local que tienes? En este primer local, ¿no? La idea es ir ampliando. Y tienes planes de abrir, porque el que vive en La Molina de repente no puede bajar hasta la chacarilla, ¿no? Claro. Sí, la idea es ampliar en La Molina, en Miraflores, en otros lugares. Y debe haber un espacio enorme para crecer en este negocio, Paloma, porque no hay, digamos, siempre hay pues clases particulares, y hay algunas academias que de pronto ayudan, pero no veo mucha oferta en el mercado para sistematizadamente dar un curso de apoyo a un alumno pues de 10 años, ¿no? Claro. En realidad hay mucho para expandir, ¿no? Y realmente nos tenemos que enfocar en contribuir a mejorar la educación. Por supuesto, además en un tema tan importante, ¿no? Como las matemáticas. Qué bien, Paloma. Dame una información de contacto, por favor. Bueno, nos pueden ubicar en el Centro Comercial Caminos del Inca, la tienda 331, la segunda etapa. ¿No? Y nos pueden llamar al teléfono 816 asterisco 9813. Tienes vacantes todavía para este año que empieza, porque estamos, digamos, a puertas del inicio del año escolar. Me imagino que ya muchos padres pues están súper motivados y atentos al rendimiento en las matemáticas, ¿no? Esto puede hacer la diferencia. No hemos hablado de precios. ¿Tienes una idea del curso? Sí. ¿Es un tema que prefieres darlo en detalle? Bueno, sí, varían entre 350 soles a 550 soles mensuales. Ok, dependiendo si son dos o tres veces las clases. Paloma, ¿y moto acá óptica no das clases de moto? ¿Tú en tu calidad de subcampeona dos veces? Sí, pero eso lo doy gratuito. Eso no forma parte de las clases. No. Cuéntame cómo estás compatibilizando el deporte con el negocio. Es bueno. Mucha gente solamente se dedica a una de esas dos cosas, porque para ser dos veces subcampeona, algún tiempo le tienes que dedicar, ¿no? Bueno, sí. Siempre he compartido ya sea el estudio o el trabajo con el deporte. El deporte siempre lo tomaba como un hobby, pero que lo tomaba muy seriamente, ¿no? Entonces, sí, espero que me dé tiempo para poder seguirme dedicando a esa que es mi otra pasión. Bueno, ¿cuándo vamos a campeonar entonces en Perú? Este año, en octubre. ¿Ya tienes identificado al enemigo o no? Sí, ya hace años. ¿Ya sabes? ¿Y ese es el que te ha quitado el campeonato de alguna persona? Sí, sí, sí. Ya es una rival de años. Una rival de años, ¿no? Hay que usar algún cálculo pues matemático. Sí, en realidad las matemáticas sirven para el deporte, para la música, para cualquier actividad que realicemos. Por supuesto. Todo el mundo flotando están las matemáticas en todo lo que hacemos. Bueno, qué bien, Paloma. Te felicito realmente. Me da mucho gusto el éxito que tienes a nivel deportivo. Y ahora, en el mundo de los negocios, te deseo mucha suerte gestionando este negocio y haciéndolo crecer, que es pues el fin último de toda empresa, ¿no? Crecer. Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma. Paloma Noceda es directora de Matnassium Perú, una nueva franquicia que opera en nuestro mercado que apunta a solucionar el gap que existe en el mundo de las matemáticas para los alumnos. Su empresa ayuda a aprender las matemáticas. Señores, regresamos. Tras la pausa, no se muevan. Gracias. 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 Gracias.